Te llego Hasta dar en el sur Me llego Como cuando una abeja aterriza en una flor Polo y giro Hasta dar en el sur Ahora llueven en tarde Flores y abejas Te bañas en la miel En una llena Una guijón Una guijón Directo al corazón A pintón Cinco trópicos Cinco de guijón Te jambro En los propios copitos de una ceiba Polinizó Los secos que había en mi cabeza El jambro En una ceiba Polinizó Los secos que había en mi cabeza Ahora llueven en tarde Flores y abejas Te bañas en la miel amor En luna llena Un aguijón Un aguijón Amidóxico Un aguijón Directo al corazón Amidóxico Cinco trópicos Cinco de guijón La Vehicle Gracias por ver el video.